Buenos días, pues muchas gracias Gustavo, muchas gracias al colegio por esta invitación a participar esta mañana con ustedes y al área de web médica acreditada que participó activamente en la preparación de esta jornada y en la invitación hacia Vesalius. Vesalius, y empiezo con una pequeña presentación, es una empresa, es una firma en la que nos dedicamos a ayudar a profesionales y a sociedades pequeñas y medianas de médicos que ejercen su actividad fundamentalmente en el ámbito privado y les ayudamos a crecer y a crecer de forma rentable y una de las herramientas que utilizamos para ello es la comunicación y dentro de ese ámbito de marketing y comunicación utilizamos las herramientas online. Por eso necesariamente la presentación que hemos preparado y que hemos preparado conjuntamente con el equipo de marketing y comunicación de Vesalius que está en parte hoy también aquí, con Gema, con Aida, con Tere, hemos preparado una presentación que intenta trasladar la experiencia que hemos tenido con nuestros clientes. Por eso verán ustedes que se aleja quizá un poco de presentaciones más teóricas o más ambiciosas en relación al que pudiera ser el alcance de la presencia digital, de la presencia online, pero es que responde a la vida diaria, a la realidad diaria que tenemos con nuestros clientes básicamente ubicados en Barcelona y en Madrid. Verán ustedes que en principio la presentación no se llama presencia web, se llama presencia online porque el primer mensaje que reflexionamos con la organización es decir, hombre, la jornada va de web y eso desde luego es así, pero tenemos que tener una mirada un poco amplia respecto a lo que es la presencia digital, lo que es la presencia online. La web probablemente es el cuartel general, es la caja a la que no podemos renunciar si somos una organización, un profesional, si queremos tener presencia en el mundo digital, en el online, pero hoy en día el ecosistema es mucho más amplio y es difícil hablar de presencia online si nos restringimos solo a la web. Por eso verán que en mi presentación iremos mezclando conceptos relativos a la web, relativos a las redes sociales y relativos a otras herramientas que en el fondo hoy en día son difícilmente disolubles. A ver, vamos a empezar. Bueno, la primera cuestión que nos podríamos preguntar y que se preguntan algunos de nuestros clientes y que incluso a veces nos cuesta convencerles es por qué tenemos que tener presencia online, por qué tenemos que tener una web o incluso más allá por qué tenemos que estar en redes sociales o incluso rebatir posiciones de yo no quiero estar online porque no me hace falta. Probablemente la audiencia que tenemos hoy aquí es una audiencia que ya está motivada por ello y no hace falta convencerles, pero desde luego el nivel de penetración que tiene el mundo online, que tiene internet dentro de salud es imparable y es en estos momentos uno de los temas que tiene más repercusión dentro de internet. Ven aquí algunos ejemplos, a nivel de cifras, pero ya son muchas las personas que solicitan cita con su médico, con su hospital, con su centro de salud a través de internet. Son muchas las personas que consultan temas de salud a través de internet, es el segundo tema más buscado dentro de buscadores en el ámbito general online. Son muchas las personas que a lo mejor no contactan con el médico o con su médico a través del online, pero que una vez que les recomiendan un médico por otra vía, consultan a través de un buscador quién es ese médico, qué imagen tiene, cuál es su currículum, cuál es la experiencia o la opinión que han relatado otros pacientes. Con lo cual es inevitable el estar en el mundo online y además es inevitable porque aunque no queramos estar, estamos. Aunque no tengamos web, aunque no tengamos redes sociales, si buscamos por nuestro nombre o por el nombre de nuestro centro, saldrá en las redes sociales porque alguien habrá opinado sobre nosotros, porque alguien habrá puesto algún comentario sobre nosotros. Con lo cual siempre es mejor conducir nuestro propio vehículo que dejar que otros lo conduzcan. Dicho eso, nosotros hemos ordenado las ideas que les queríamos transmitir en un decálogo. Siempre es una forma un poquito más ordenada y a la que estamos acostumbrados de intentar dar unos cuantos consejos o quizá mejor llamarles experiencias respecto a cómo gestionar, con éxito es quizá demasiado ambicioso, pero a cómo intentar gestionar la presencia digital. La presencia digital, repito, de profesionales, de pequeños o medianos centros, no estamos hablando de un grupo hospitalario, no estamos hablando de la clínica Mayo, que veremos algún ejemplo en la presentación también, con lo cual muchas veces nos encontramos que los medios para acometer toda esa tarea son medios limitados, son medios humildes, son medios modestos, pero también con esos medios se pueden hacer cosas. Bueno, la primera de las reflexiones es la que les he comentado en la introducción, que la presencia online, cuando hablamos de presencia digital, de presencia en Internet, de presencia online, no nos podemos limitar a tener una web. Y sin embargo, y esa reflexión a veces también la hacemos con clientes, no debemos renunciar a tener una web. Las webs en número de visitas están decayendo en muchos sectores a favor de las redes sociales y hay clientes, hay personas que nos dicen, oye, pues prescindamos de la web, es un coste innecesario y vamos a tener nuestra presencia en redes sociales o en otros soportes que en estos momentos tienen más visitas, tienen más uso. No prescindamos de la web. La web es lo que al final nos permite posicionarnos en buscadores, es la única herramienta, el único contenido, la única caja dentro de Internet que vamos a poder controlar 100% nosotros y es en el fondo nuestro repositorio de contenidos, de información que después podremos difundir, podamos expander a través de muchos otros medios. Sin embargo, lo ponemos aquí, no olvidemos que además de la web tenemos muchas otras herramientas, tenemos blogs, tenemos los wikis, tenemos los directorios que en la parte médica tienen una importancia fundamental, tenemos las redes sociales, tenemos los podcasts, en fin, tenemos una serie de herramientas que no debemos de olvidar y que forman parte de ese ecosistema de nuestra presencia online. La segunda reflexión, la segunda idea, es lo primero que intentamos también reflexionar con nuestros clientes cuando empezamos a diseñar la presencia online como parte de una estrategia de crecimiento. Y es que la presencia online nos debe ayudar a la consecución de los objetivos que tengamos. A veces parece que es que queramos estar en Facebook o queramos tener una web simplemente porque es una moda o porque todo el mundo está o porque nuestro vecino o nuestro compañero de especialidad está. Y eso no es así. Al final, es una herramienta más de marketing y como tal herramienta nos debe de ayudar a conseguir los objetivos que queremos. Objetivos que son de negocio. El objetivo no es tener mil fans en Facebook, el objetivo no es tener diez mil visitas en la web. El objetivo de negocio seguro que es crecer el 10% este año o fidelizar a nuestros clientes o promocionar un nuevo servicio que hemos abierto en el centro. Esos son los objetivos. Y la presencia online debe estar al servicio de esos objetivos. Y eso es lo que no nos tenemos que quitar de la cabeza en todo el diseño de nuestra presencia digital, en todo el diseño y esfuerzo que hacemos por esa web, por esas redes sociales y por esa inversión que estamos haciendo en esos medios digitales, que debe al final de tener un retorno medido en indicadores relacionados con los objetivos de negocio. Y objetivos, ¿qué pueden ser? Y ponemos aquí algunos ejemplos. Lo digo por intentar trasladarlo al día a día. Hombre, pues pueden ser relativos al branding, a la marca personal o de empresa. O sea, yo quiero poder, a través de esa presencia en Internet, tener más notoriedad, que la gente me conozca más como profesional independiente o como centro, que mi nombre suene dentro de la especialidad o que el centro suene dentro de mi ciudad. Pueden ser objetivos de reputación online ante pacientes y o profesionales. Hemos hablado antes de directorios, de foros. Al final, la opinión que se genera en la red sobre nosotros es muy importante. Hay especialidades en que el principal motivador para la elección del centro o del profesional es la opinión que se genera en la red. Por ejemplo, la fertilidad. En los centros de fertilidad es vital lo que se opine sobre nosotros en la red. Entonces, el tema de reputación online puede ser un objetivo en sí mismo. La promoción y venta de los servicios. Si yo quiero crecer en determinados servicios, la promoción y venta la puedo hacer a través de los medios online. La prestación de servicios. No ya la promoción, no ya la venta, sino que nuestra web, nuestra presencia online, forme parte de la ejecución del servicio. El hecho de pedir cita a través de la web no deja de ser el acometer una parte de nuestro servicio a través de la web. O incluso algunos servicios de telemedicina, de seguimiento, de historia clínica, que podemos hacer a través de la web, es ya prestar el servicio a través de la web. Eso también puede ser un objetivo. O la generación de comunidades online, lo cual no lo podemos hacer en todas las especialidades y en todos los ámbitos. Y tengámoslo también en cuenta, porque a veces, cuando de forma natural abrimos una web o una página en Facebook y lo que queremos es crear seguidores y contar historias, y, hombre, pensemos que no siempre se da esa oportunidad. A veces, en algunas especialidades, como puede ser la cirugía plástica, como puede ser la pediatría, como puede ser la ginecología, eso sí es así, yo puedo crear una comunidad que, en el fondo, es un grupo de personas que tiene unos intereses comunes o unas preocupaciones comunes y que, por ese motivo, está dispuesto a relacionarse conmigo y entre ellos. Eso es una comunidad. Pero pensemos que el hecho de que tengamos 2.000 seguidores en Facebook no significa necesariamente que tengamos una comunidad, o lo mismo en nuestra web. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, algunos nuestros, otros que no son nuestros, tampoco me voy a detener, pero, por ejemplo, de un profesional, que es el doctor García Foncillas, un oncólogo muy notorio, director de Oncología de la Fundación Jiménez Díaz, que lo había sido de la Clínica Universitaria de Navarra, donde, en su web blog, lo que hemos intentado fortalecer a nivel de objet... ¿Cuál era el objetivo del doctor García Foncillas? Fortalecer su notoriedad y posicionamiento de liderazgo dentro del mundo de la investigación en oncología. Y eso es lo que se transmite en su web. Y a partir de ahí, hemos intentado diseñar y potenciar su presencia y sus contenidos dentro de la web y dentro de las redes sociales. Y por eso también, como ven ustedes abajo, hemos escogido unas determinadas redes sociales y no otras para su presencia dentro del mundo online. Otro ejemplo, en este caso, de un centro, un pequeño centro de ginecología en el que, sobre todo, el interés era crear una comunidad, la especialidad se presta, adelante, y vender servicios. Bueno, pues el diseño web responde a esos objetivos. No me voy a detener, pero lo que sí quieren es que se queden con la idea de que, al final, el diseño, los contenidos, la estrategia, la frecuencia con que comunicamos, todo eso, no es neutro ni es replicable, caso a caso. Debe individualizarse, debe responder a los objetivos que nos planteamos. Bueno, otro ejemplo, el de Clínica Baviera, muy focalizado, esto es la página Facebook, pero su web es igual, muy focalizado a la venta de servicios, muy de marketing, muy parecida a lo que podría ser otra web de otro sector que no fuera el sanitario, focalizado a la comercialización de servicios. El tercer punto de ese decálogo que nos marcábamos al principio es escoger los medios. No podemos estar en todo. La web, obviamente, la tenemos que tener, yo creo que eso es indiscutible, pero después, cuando hablamos de presencia online, cuando hablamos de presencia digital, estamos hablando de multitud de plataformas, de multitud de redes sociales. Aquí hay una pequeña selección con el volumen, son las más voluminosas, con el volumen de actividad que tienen, pero pensemos que hay múltiples plataformas en las que podemos tener presencia y no podemos estar en todo. El esfuerzo de estar en todo es ingente, innecesario, voluntarioso y muchas veces fracasado, porque no hay nada peor que tener una web, tener un blog, tener una presencia en una red social y no publicar, que sea una web que se vea muerta, que se vea una web que desde hace un año no hemos puesto nada nuevo, que está desactualizada, que ni siquiera la dirección nos hemos cambiado y no la hemos cambiado, que no hay ni una noticia desde hace seis meses. Eso es lo peor que nos puede pasar y eso muchas veces es porque abordamos esfuerzos que después son difícilmente superables. Es preferible tener, si somos una empresa o un profesional, modestos, tener una presencia modesta, pero que realmente tenga recorrido, que tenga vida, que se vea activa. Y por eso debemos escoger aquellas redes sociales, aquellas plataformas que se adapten más a nuestros objetivos. Por ejemplo, veíamos el caso del doctor García Foncillas, muy importante en LinkedIn. ¿Por qué? Porque es una red profesional, queríamos fortalecer su presencia, su vínculo, su relación con oncólogos de todo el mundo. Pues hemos creado un grupo en LinkedIn, estamos generando ahí un foro de discusión con oncólogos en estos momentos de 23 países, 700 oncólogos, etc. A lo mejor, pues la clínica viral es intrascendente el tener un grupo de LinkedIn. Entonces, no es neutro en qué redes, ni es replicable en qué redes o con qué presencia digital voy a estar. Bueno, aquí tienen ustedes otro ejemplo, en este caso de un médico de aquí, de Barcelona, el doctor Enric Cáceres y también vean ustedes que esta es la presencia que tiene, una web blog relativamente potente, con contenidos frecuentes, con agenda actualizada y una presencia limitada en redes sociales, en este caso, pues en cinco redes sociales o plataformas que son suficientes para difundir y expresar toda la información, contenidos y posicionamiento que queremos obtener con él. El punto cuarto es que, claro, yo tengo mi presencia, tengo mi web, ya hemos avanzado y tenemos una web estupenda, estamos en varias plataformas, pero resulta que la gente no nos encuentra. ¿Por qué? Pues porque la gente normalmente no va con nuestra tarjeta e introduce la dirección web de nuestro site en su ordenador o en su dispositivo móvil. La entrada casi siempre se produce a través de Google. No se encuentran a través de Google, de buscadores en genérico, pero de Google en el 99% de los casos. Por tanto, tenemos que conseguir posicionarnos en Google, tenemos que conseguir posicionarnos en Google o en buscadores en aquellas cosas que forman parte de nuestros objetivos. Por ejemplo, y vuelvo atrás, pues si yo quiero posicionarme como un gran oncólogo en investigación, pues cuando salga oncología, investigación, innovación, que salga yo. O si me quiero posicionar en la venta pues del parto humanizado, que cuando salga el parto humanizado salga yo, cuando alguien busque a parte humanizado salga yo. Y no digamos, por descontado, que parece una obviedad, pero no es así, que cuando alguien ponga mi nombre salga mi web o cuando alguien ponga mi centro salga mi centro. No salga en las diez primeras posiciones la opinión de un foro, el congreso que yo estuve después de una marca comercial o de un laboratorio y que colgó mi vídeo y eso pasa. Hagan ustedes la prueba. A veces ponemos nuestro nombre y lo que sale en los primeros lugares a veces no es lo que nosotros desearíamos. Eso se llama posicionamiento dentro de los buscadores y lo podemos conseguir de diferentes formas. No se proyecta bien esta slide, pero bueno, de todas maneras quería que se quedaran con la idea de que eso lo podemos conseguir pagando, lo que se llama técnica SEM, dentro de los buscadores, o lo podemos conseguir sin pagar, lo que se llama técnica SEO, a través de los buscadores, a través de la alimentación de contenidos y el esfuerzo de posicionamiento orgánico dentro de buscadores y específicamente de Google. Fundamental, por mucho esfuerzo que haga yo dentro de mi web, de la presencia digital, de redes sociales, si no consigo que me encuentren a través de estos buscadores, habrá sido estéril. El punto quinto, muy relacionado con el anterior, es la importancia de los contenidos. No basta con tener una web, no basta con tener una web estática, no basta con tener una web bien diseñada, aunque es fundamental. Tenemos que alimentarla con contenidos, contenidos de interés, contenidos que interesen a nuestros pacientes o a nuestros clientes, contenidos que interesan a la red. Tenemos que saber qué buscan nuestros pacientes, qué buscan nuestros clientes, qué buscan los ciudadanos en relación a mi especialidad o a mi centro o a mi ciudad, porque en eso es en lo que tendremos que generar contenidos. Hablábamos antes del parto humanizado, un tema ahora muy debatido. Pues hombre, yo tendré que meter alguna entrada si soy un servicio de ginecología y tengo interés por el tema de parto humanizado o tendré que hablar de aquello que están hablando mis pacientes porque va a ser a través de lo que me busquen a mí. Ser constante, el crear contenido único y de calidad, el hacer posible acreditar ese contenido y hoy veremos precisamente algún ejemplo como iniciativa de llamadura, del colegio en ese sentido. El que el ciudadano, el que el cliente, el que el paciente tenga la seguridad de que esos contenidos son fiables, adaptar el contenido a nuestro público, que a veces explicamos contenidos sobre todo desde la profesión médica en webs que están dirigidas al público general, a nuestros pacientes, con un lenguaje ininteligible más propio de un congreso médico. Utilizar imágenes, lo veíamos en la presentación de Rafael, al final la parte visual es muy importante, es lo que engancha cuando estamos navegando con multitud de opciones y de páginas que podemos visitar. No voy a resaltar mucho esto porque lo ha explicado mucho mejor Rafael en la anterior presentación, pero siempre es mejor una imagen. Y vean ustedes también ejemplos, y en salud somos muy dados a eso, a poner mucho texto, a explicar con gran dilocuencia qué es una hernia discal o qué es un parto humanizado que decíamos antes, cuando al final la gente lo que le engancha es una imagen. Hoy en día vamos muy rápido navegando, no leemos una novela cuando estamos en Internet, somos capaces de asumir y de digerir y de navegar por mucha información a la vez, con lo cual una imagen siempre va a ser mucho más potente que diez líneas de texto. Aquí ven los contenidos por ejemplo más vistos dentro de Internet relacionados con la sanidad, tres casos de Estados Unidos y uno de España. Los cuatro son vídeos, los cuatro son vídeos, una intervención a un violinista hecha en Clínica Mayo que le intervinieron mientras él tocaba el violín para garantizar que mantenía sus actitudes, un selfie de unas enfermeras también de un hospital americano, un vídeo del hospital oncológico de Boston, el vídeo del hospital de San Juan de Dios que fue el más visto en relación a sanidad en España y uno de los más vistos del mundo. Todos son vídeos, todos son imágenes, entonces apliquémosnos el cuento, a lo mejor no hace falta vídeos, pero si pongamos mucha imagen dentro de nuestra presencia online, dentro de nuestra web, intentemos transmitir las cosas con imágenes. Esta, por ejemplo, es la página de Facebook, es muy similar la web de Clínica Mayo. Clínica Mayo, seguramente todos ustedes lo saben, es el referente a nivel internacional en lo que hace referencia a presencia online en sanidad, incluso tienen una unidad docente que ayuda a otros centros y a otros hospitales a fortalecer su presencia online y a difundir sus enseñanzas. Fíjense cómo fortalecen toda la presencia de vídeos y además de vídeos, fíjense, de pacientes, testimoniales, muy importante, el que al final la gente se fía mucho más de testimonios de terceros que de los nuestros, es mucho más importante que un paciente explique en una imagen, en un vídeo, qué bien le fue su intervención que no que lo expliquemos nosotros, en los testimonios y la imagen. El fomentar la interacción. Pensemos que al final lo decíamos antes, no basta con tener seguidores, visitas, bueno, podemos tener muchas visitas pero luego nos damos cuenta de que eso no se traduce en nada y simplemente el indicador de visitas o el indicador de seguidores o de fans pues es un indicador que no nos aporta al negocio, lo tenemos que medir a través de otras cosas. ¿Y por qué no nos aporta? ¿Por qué no ha habido interacción? ¿Por qué no hemos conseguido que el paciente pida visita a través de la web? ¿Por qué no hemos conseguido que nos consulte a través de la web? ¿Por qué no hemos conseguido que deje su opinión dentro del directorio médico? ¿Por qué no hemos conseguido que exprese algo en Facebook cuando nosotros hemos hecho una entrada? Porque probablemente no le ha interesado. Tenemos que fomentar la interacción y eso lo hacemos escuchando a la comunidad. Escuchemos qué le interesa a nuestros pacientes porque a veces hablamos de cosas, estamos hartos de ver pues webs de, no voy a poner ejemplos, pero de centros médicos o de hospitales con la inauguración de la resonancia, con la apertura de las nuevas consultas. Eso no le interesa a la gente. Seamos realistas. A la gente le interesan historias bonitas o veíamos antes lo de los vídeos. Le interesa información técnica bien explicada que es esa nueva técnica que ha salido en implantología que le han hablado y que no sabe qué es y que se lo expliquemos bien y si puede ser con imágenes o un vídeo mejor. O sea que, escuchemos qué le interesa a nuestros pacientes. Compartamos contenido contenido de valor, contenido bien hecho, invirtamos tiempo que muchas veces es difícil en escribir cosas para nuestros pacientes, para nuestros clientes y en colgarlas. A veces, esto que parece tan obvio, nos cuesta mucho que los profesionales se arranquen a escribir diez líneas para explicar cuál es esa nueva técnica que quieren promover dentro de su centro. Contestar a los comentarios, cuando hablamos de interacción significa que nos escriban pero responder. Utilizar hashtags que son las etiquetas que ponemos a los temas, a las palabras, a nuestros contenidos para que nos encuentren con mayor facilidad. Concursos, promociones, al final, son cosas que a la gente le gusta y con las que interactúa. La participación en foros, pensemos que, por ejemplo, hablábamos antes del caso de fertilidad, pues si estamos en fertilidad hay tres, cuatro foros que tenemos que seguir y en los que tenemos que participar porque es donde la gente participa. La ocho, ya estamos llegando al final del decálogo. Incluir llamadas a la acción. Las webs, nuestra presencia web en Sanidad, yo creo que esto, cuando hablamos de otros sectores, antes lo veíamos con los ejemplos que nos ponía Rafael, siempre al final, cuando Sanidad es un sector, lo saben ustedes, muy cerrado, siempre estamos mirándonos a nosotros mismos y muchas veces y en el mundo online, pues aún más tenemos que mirar afuera a ver qué hacen otros sectores porque aprendemos. A veces hay cosas aplicables, a veces no, porque es verdad que la medicina tiene sus singularidades, no es un servicio más, no es un servicio de consumo más, pero podemos aprender cosas. Y las llamadas a la acción son una de ellas. Al final, en una web tenemos que tener cosas que inviten a la interacción con la web, a descargarnos documentos, a descargarnos un vídeo, a pedir cita, a hacer una consulta. No hagamos webs estáticas, libros, que en el fondo están ahí colgados en internet, porque al final no invitan a la interacción y al final nuestros pacientes prefieren tener un diálogo con esa web más que algo meramente expositivo respecto a lo que nosotros queramos explicarles. Aquí tienen, esto siempre me gusta explicarlo, por ejemplo, la web de un hospital americano, el que tienen abajo a la izquierda, es un hospital pediátrico, se presta mucho a esas cosas y claro, está invitando constantemente, porque me está muy bien esto de ver los vídeos que le hacen a uno saltar la lagrimilla respecto a los niños cantando con su tratamiento de quimioterapia y tal, pero inmediatamente nos acosa, en el buen sentido de la palabra, con invitaciones es a participar con donativos, porque muchas veces hay trendy vídeos estos que tienen millones de visitas pero luego no hemos recogido un duro y eso en España nos pasa mucho. Entonces, la interacción, el invitar a la interacción de forma permanente es muy importante. El punto nueve y que no tenemos que olvidar y mucho menos en medicina, porque en medicina supongo en todos los sectores, pero en salud especialmente la reputación es trascendente. Si a mí opinan mal sobre mí varios pacientes y eso se refleja en foros, en alguna red social y trasciende y se difunde, pues puede afectar a mi reputación y puede afectar de forma importante hoy en día al volumen de pacientes que yo voy a tener. Por tanto, el estar, y no digamos, no es un comentario negativo sino un comentario destructivo de estos de, pues no lo sé, pasó el otro día sin citar el nombre, pero de un paciente que colgó en una red social el hecho de que se le había pasado al centro un diagnóstico de oncología que le descubrieron a los tres días en otro centro. Eso es destructivo, es una situación casi de crisis para un centro. Tenemos que estar preparados para las crisis. Muchas veces nos da miedo el tener presencia online porque nos parece y lo es incontrolable, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué pasa si me vierten una mala opinión? ¿Qué pasa si alguien me insulta a través de la web o dice alguna cosa mía, personal? Bueno, tenemos que estar preparados para eso y tenemos que reaccionar de forma rápida y de forma efectiva y eso solo lo podemos hacer la efectividad y la rapidez si lo tenemos más o menos protocolizado. Si ante determinadas situaciones que podemos identificar, podemos imaginar cuáles son esas situaciones de riesgo, de crisis, tenemos pensado qué vamos a responder, quién lo va a responder y cómo y sobre todo que lo haga rápido. Entonces, el tener un pequeño manual de crisis, no es un libro, pero un pequeño manual de crisis de cómo vamos a reaccionar en según qué situaciones es indispensable cuando queremos tener una presencia online más o menos seria. Y por último, pero lo más importante, medir. Siempre se lo decimos a nuestros clientes, al final, no basta con hacer el esfuerzo de tengo una web, tengo una presencia en redes sociales, lo tenemos que medir. Y lo tenemos que medir, esto no se ve, pero da igual, es un cuadro de indicadores de uno de nuestros clientes. Y lo tenemos que medir en base a los objetivos que nos habíamos planteado. No hay un cuadro de indicadores que sirva para todos, porque es lo que le decía, hombre, habrá algunos de volumen, del número de visitas que tenemos en la web, pues que nos sirve para todos probablemente. Pero la mayoría de indicadores deben responder a los objetivos de negocio que yo me había planteado. Si quería vender servicios, ¿cuántos clientes me han entrado por la web? Si quería notoriedad, ¿cómo he subido dentro del posicionamiento en buscadores? Tenemos que medir la evolución mes a mes o con la periodicidad que nos marquemos de los objetivos que nos habíamos marcado y de cómo está respondiendo o cómo nos está ayudando la presencia online para esos objetivos. Bueno, y esto es todo. Al final, yo creo que más o menos me he remitido al tiempo que no me había marcado la organización. Muchas gracias.